Programa sale por bajo rating, pero antes más información, excelentes noticias para los fanáticos de David Cepeda y William Levy. El protagonista de la telenovela 3 veces sana sorprendió a sus fanáticos al revelar una imagen en la que aparece junto al cubano en Instagram, preparando sorpresas, proyectos y más. La actriz y cantante mexicana Thalía fue nombrada como embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con el que redoblará sus esfuerzos en favor de los programas para el desarrollo que esta agencia opera en México. Con el próximo cambio del 22 de agosto para el Canal de las Estrellas, cambiarán de nombre, imagen y horarios. Vienen en los cambios la posibilidad de sacar del aire el programa de revista Cuéntamelo Ya, en agosto. No está confirmado, pero se dice que saldría del aire el programa que conducen Roxana Castellanos e Inés Gómez Mon, por bajo rating y poco impacto con la audiencia. Hasta aquí la información en segundos, en breve. Deja un comentario, suscríbete al canal, comparte este video. Ey, no te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show, mi Twitter es Alejandro Z Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta. Gracias por ver el video.